Definitivamente esta noche hay Gaviota de Oro para Millenium Show. El humor en esta quinta jornada de Viña 2001 con Gaviota de Oro para Millenium Show que nos ha traído toda la picardía del chileno. Gracias, gracias. A la visita. Muchas gracias, de verdad. Gracias. De verdad se pasaron, en serio. Nosotros sabíamos lo que íbamos a mostrar. Me gustaría decir algo que todos me escuchen, de verdad. Gracias. Mirá, hubo gente que nos quiso amortillar en nuestro trabajo, gente de otros medios. Y me gustaría que entre todos le tapáramos la boca a una persona que a mí no me conoce, no nos conoce, nos trató mal, nos dijo que no iba a ir mal, nos dio las malas vibras. Y yo creo que entre todos le vamos a tapar la boca a Don Ítalo para Salacua. Es verdad. Esta noche vamos a hacer reír. Esta noche nos vamos a encontrar. Esta es una noche de amistad. Es una noche donde el talento ya está florando. Y seguimos con el humor de Millenium Show. ¡Vamos! Ya muchachos, vamos con los huecos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! 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 Ahí no, ahí no, ahí no, gracias. Ya, gracias. ¡Esto, reto, 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 reto! Bueno, muchachos, vamos con los huecos. Parece que la jodimos.